Pero, básicamente, estas compañías suelen desarrollar sus propios sistemas y son diferentes entre todas. ¿Cuál tiene su parte positiva, su parte negativa? O por ahí no tienen partes negativas, simplemente tienen su parte positiva y te puede resultar suficiente o no. No. Fractal hizo su sistema que es el Tone Match. ¿Para qué es útil? Esto yo creo que lo expliqué alguna vez. El Tone Match es un sistema que es útil para cuando querés sacar el sonido exacto de un disco. Es decir, por ejemplo, yo tengo una banda que hace covers de Van Halen o de Kiss o de ACDC o de, yo qué sé, Pipo Pescador. No me importa. Pobre para la gente que nos mira y no es tan argentina que no sabe quién coño es, Pipo Pescador probablemente. Pero bueno, Miley Cyrus. Sí, se me ocurre hacer cover de esa sucia. Y quiero imitar el sonido de guitarra en todos estos discos. ¿A qué puedo recurrir si uso Fractal? Al procedimiento de Tone Match. Que lo que hace es básicamente, vos agarrás y vos decís, bueno, vamos a hablar de algo más fácil, de algo que por ahí yo conozco bien y por ahí ustedes también. Vamos a querer emular el sonido, voy a tocar un tema de Dream Theater, ¿sí? Entonces, me fijo, ¿qué usa John Petrucci? Bueno, John Petrucci usa Fractal, usa Mesa Boogie. Entonces, quiero emular todo porque tengo un Fractal. Ok, voy a agarrar el simulador del amplificador que usa Petrucci, que está ahí adentro de Fractal. O agarro un simulador de la misma caja, incluso vas a tener un impulso de la caja de Petrucci que está cargado en Fractal. Es decir, tenés todo eso básicamente controlado. Podés copiar todos los efectos, podés hacer todo. Pero supongamos que no te calientes por los efectos, estamos hablando solamente de la amplificadora y la caja. La caja ya está, porque tenés la caja de Petrucci metida en el Fractal. Tenés que copiar el equipo. Copias el equipo porque justo le viste la ecualización, que de hecho Petrucci en uno de estos videos que les comentaba se las muestra. Entonces, copias la ecualización, la haces exactamente igual. Y te pones a tocar y decís, wow, suena muy bien, suena muy Dream. Pero no suena exactamente igual a lo que le suena a Petrucci. Ni en vivo, ni en los discos, ni nada. Hay diferencias. Bueno, estas diferencias, yo ya les expliqué varias veces, que es porque tenés el contexto de la banda. Tenés el bajo con sus frecuencias, tenés la batería, cantante, teclado. Tenés todo ahí mezclado. Entonces, muchas veces el sonido que vos tenés en la guitarra, que estás escuchando ahí adelante de la caja, no es lo que termina sonando en el disco o en vivo. ¿Por qué? Porque le meten filtros, es decir, ecualizadores, y te cortan ciertas frecuencias para que no compitan innecesariamente con las frecuencias del bajo, de los teclados, de las voces, de la batería. Cuanto vos más evitas esta competencia innecesaria de frecuencias, se entiende todo más lo que estás tocando. Es una técnica básica que se utiliza al momento de grabar, de mezclar, cuando estás mezclando tu banda. Se utilizan muchos filtros o ecualizadores, como le quieras decir, para tratar de cortar frecuencias y evitar la competencia innecesaria en muchos rangos de frecuencia, y hace hacer que todo sea mucho más nítido, que se entienda más la grabación, que suene todo mejor, en resumidas cuentas. Entonces, vos por más que tenés, estás usando la misma caja, el mismo equipo, la misma ecualización, no te suena igual. ¿Cómo solucionás esto? Porque nunca vas a saber qué hizo el técnico, qué ecualizador usó, qué frecuencias cortó, nunca lo vas a saber. Entonces recurrís al procedimiento de Tone Match, y así ese procedimiento, valga la redundancia, que inventó Fractal, lo que hace es que te copia la curva de ecualización que registra en la grabación del tema que vos querés copiar, y te aplica esa curva al sonido que vos tenés programado. ¿Para qué? Para que sea lo más parecido posible, y los resultados son excelentes. Entonces, eso no lo tiene ningún otro procesador de este estilo. Kemper tiene los Profiles, que está buenísimo porque lo que hace es directamente sacarte una foto del amplificador y la caja en cuestión, y te lo pone en el equipo. Y algo muy similar, pero con un diferente nombre, es lo que tiene Neural DSP hoy en día. Como yo les expliqué varias veces, Neural busca competir con Fractal y con Kemper, entonces sacó, robó, Neural lo que hizo es robó lo mejor de Fractal, lo mejor de Kemper, lo mejor de Line 6, y lo mezcló y sacó su, ¿cómo se llama? Su pedalera, la Quad Cortex, y está buenísimo el producto. Pero robó lo mejor de todas las compañías, ¿sí? Y además ellos hacen muy buenas simulaciones de amplificador, con lo cual sacaron un muy buen producto. Así que cada compañía tiene su proceso, que son levemente diferentes, se enfocan en cosas diferentes, y tienen nombres diferentes. Nada más. ¿A qué venía todo esto? Bueno, la pregunta de Rubén. ¿Es similar a otros sistemas? Bueno, sí, como respuesta breve, es similar, no es lo mismo. Lo que vas a hacer en otros sistemas está encarado desde un lugar diferente. Así que bueno, otra pregunta adentro.